Vamos a orar, Padre en esta noche te damos gracias por la oportunidad de encontrarnos una vez más con tu Palabra y de estar unos con otros en este lugar, Señor Palabra, para ser alimentados por ti. Pedimos Espíritu Santo que seas nuestro Maestro una vez más y abrimos nuestro corazón, Señor, a escuchar tu Palabra. En el Santo Nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la fiesta que toca hoy? Primicias, entonces les pido un favor, ahí en Éxodo, donde vimos las fiestas, ya ponen ahí en sus bibliotecas cuáles son las fiestas, ¿verdad? Ponganlas en orden y traten de aprendérselas, son fáciles. Vimos primero Pascua, después Panes y Levadura, ahora vamos a ver Primicias, ¿ok? La fiesta de las Primicias, aponte allí en su cuaderno, Primicias. ¿Cuál es el evento histórico que se conmemora? Recuerde que toda fiesta en Israel fue un evento histórico, hubo algo que sucedió, esa fiesta arrancó con un evento. Amén. Y son días feriados en Israel, ¿sabes? ¿Cuál es el evento histórico? Son días feriados, son fiestas nacionales, como lo sería aquí un 15 de septiembre, ¿verdad? Otros días, pues, estoy muy mal en el calendario de México, ¿verdad? ¿En los días históricos? Primero de medio. Cada fiesta del Señor es un evento histórico, es un día feriado, una fiesta nacional. ¿Cuál es el evento histórico que se conmemora? Dios declara por boca del profeta Jeremías que conmemora esta fiesta. Ya no tengo nada más la pasión, y me voy a escuchar, es Jeremías capítulo 2, versículo 2 a 3. Jeremías capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice allí, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Lo voy a leer otra vez. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. La fiesta de las primicias conmemora lo que el pueblo de Israel fue para el Señor, cuando cruzaron el Mar Rojo y entró al desierto, las primicias de su cosecha. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Eso lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Que todos sean salvos, que todos se arrepientan. Entonces, cuando el Señor llamó a Israel de Egipto, fue la primicia. ¿Qué es la primicia? Lo primero, el primer fruto de entre las naciones. En Israel, Dios estaba diciendo, así como estoy haciendo con Israel, yo voy a salvar a las naciones de la tierra. ¿Amén? Y entonces, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, que es un tipo del mundo, Dios estaba sacando a una nación de las garras de Satanás, porque el faraón es un tipo de Satanás. Y entonces, para Dios, Israel fue santo. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y lo que Dios hizo con Israel al sacarlos de Egipto, profetiza de lo que Dios va a hacer con todas las naciones del mundo. Sacarlos del imperio de Satanás. ¿Amén? Sacarlos de la autoridad o de la potestad de Satanás. Ahora, ¿cuándo fue esta conmemoración? ¿Era una conmemoración anual? Era en el tiempo de la Pascua y de los pares y levadura, poco después quiero decir. Pero en estas fechas. Después de entrar a la tierra de Canaán, cada año, al iniciar el tiempo de la cosecha, la primera gavilla de cebada, que se cortaba, era llevada al sacerdote, para ofrecerla al Señor como primicia de los primeros frutos de la siega. ¿Ok? Entonces, había una cosecha de cebada. ¿Para cuándo era la cosecha, verdad, de cebada? ¿Para cuándo era? Lo vimos en las semanas pasadas. Era en el tiempo de la Pascua. ¿Ok? Para el tiempo de la Pascua era la cosecha de cebada. Entonces, se tomaba la primera gavilla. O sea, lo primero que se iba a cosechar, se tomaba la primera gavilla. ¿Era esta primera gavilla? El primer mazo de... ¿Primer? Manojo, perdón. El primer manojo de toda la cosecha general se agarraba. Y era llevada al sumo sacerdote para que lo ofreciera delante del Señor como primicia. Al aceptar las primicias, el Señor estaba aceptando y bendiciendo toda la cosecha. ¿Amén? Estaba aceptando y bendiciendo toda la cosecha. ¿Pero Dios necesita de cosechas? ¿Dios necesita de la cebada? Era un tipo también. Era una sombra. Pero Dios estaba aceptando... ¿Perdón? Y bendiciendo toda la cosecha. Esta gavilla se ofrecía el día siguiente al sábado. O día de reposo semanal. Es decir, el domingo. ¿Cuándo se ofrecía la primicia? El día domingo. Porque se ofrecía un día después del día de reposo. El tiempo del año de este primer corte corresponde a los días de la celebración de la Pascua. Después de ofrecer la gavilla, ya podía utilizarse o venderse la nueva cosecha de cebada. Después de haber sido llevada la gavilla, entonces podía venderse o cosecharse toda la cebada. Lo vamos a ver. Acompáñenme a Levítico 23, por favor. Y vamos a leer del versículo 9 al 14. Levítico 23, el versículo 9 al 14. Y presten mucha atención. Tal vez vaya a hacer algunas preguntas. ¿Eh? Tal vez que vaya apuntando y ponga mucha atención. Dice... Y habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra sierra. Y el sacerdote meserá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la meserá. Perdón, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la meserá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Ojo en el versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Habitéis. Ok, entonces. ¿Cuándo era la fiesta de las primicias? ¿Qué día? Día domingo. El día después del día de reposo. ¿Se ofrecía qué? Una gavilla. Una gavilla. ¿Junto con qué? Con el cordero de un año sin defecto y la flor de harina, ¿verdad? Amasada con aceite, la animación tenía que ser de vino. Era un sacrificio delante del Señor. Ahora, ¿pero exactamente cuándo? ¿Qué día domingo era ese día domingo? Pascua es día 14. ¿Verdad que sí? Y luego, panes y lavadores del día 15 al día 21, ¿verdad? Siete días. ¿Y cuándo esto inicia? ¿Ah? No escuché. La Pascua. Entonces es el día 14. La Pascua. Entonces es el día 15. ¿Cuándo es? Las cosechas no respetan un día. Era después de la Pascua, en el tiempo de la cosecha, cuando ya llegaba el tiempo de la cosecha, se escogía el sábado cuando ya era el día de la cosecha. Podía ser un poco antes o un poco después, depende de cómo la cosecha. Esto porque Dios también respetaba que hay aquí. Cortaba el grano, ¿verdad? El tiempo de la propia cosecha. Entonces, cuando ya fuera el tiempo de la cosecha, se escogía el sábado luego, el sábado más cercano al tiempo de la cosecha. Y en ese domingo se ofrecía las primicias. Significa que no hay una fecha específica, sino en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la Pascua. Porque Pascua se ofrece el día 14 del primer mes, que es la temporada de esa cosecha. Pero las temporadas pueden mudar por algunos días. ¿Me explico? Ahora, ¿qué otro detalle vemos en las primicias, aparte del sacrificio que se ofrecía? El versículo 14 lo dice, no van a comer pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. O sea, ya es el tiempo de la cosecha, pero nadie podía tomar algo, comer algo de esa cosecha, hasta haber ofrecido la primicia. Es un detalle muy importante, porque es profético, y quiero que ustedes lo noten. O sea, ahí ya está la cosecha, que todavía no es la fecha de la primicia, las tardes que esperan. No, no, ahorita ya está en vano. Agarra poquito, que acabo enseñando, ¿me entienden? Agarra poquito y vamos a comer. No. No pueden tocar la cosecha, hasta que haya ofrecido la espina, la primicia. Después de haber ofrecido la primicia, haga lo que quieran, venda, coma, compren, lo que sea. O sea, primero la primicia, y eso es, primero la primicia es un glionasmo, ¿verdad? Pero, pero tiene que ver, o sea, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Es redundante, pero es la verdad. ¿Cuál es el cumplimiento de la Iglesia Universal? Las primeras tres fiestas de Jehová ya fueron cumplidas para la Iglesia Universal. ¿Quién cumplió estas fiestas? Cristo. Amén. Nuestro Señor cumplió las fiestas. Pablo dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Las primicias de los que durmieron. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer el verso 20 al 23. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿De qué fue primicias Cristo? De la resurrección de los muertos. Él fue el primero en resucitar. Pero el que resucitó Elías, sí fue resucitado, pero se volvió a morir. ¿Me explico? El joven que Jesús resucitó, Lázaro, volvió a morir. Pero el que sí resucitó y para siempre fue el primero en resucitar. Y es la primicia del Padre, es Cristo. ¿Y por qué? Porque con su resurrección, Él venció la muerte. ¿Amén? Venció al diablo. Entonces, Cristo es primicia de los que durmieron. Lo cual se comprueba al ver la exactitud asombrosa del cumplimiento que hizo. La sombra es de Bíblico 23. Dice que las primicias, de Bíblico 23 ya lo leímos, ¿verdad? Dice que las primicias debían ofrecerse al entrar a la tierra que el Señor les diera. Lo dice el versículo 10. Pero, ah, ya perdí el versículo. Bíblico 23.10 dice, no lo busquen, no lo escuchan. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Entonces, debía ofrecerse esta primicia al entrar a la tierra que el Señor les diera. ¿A qué tierra se refiere? ¿A qué tierra se refiere el Bíblico? A Canaán. A Canaán. ¿Amén? Así como la fiesta anterior nos hablaba del pan físico, ¿se acuerdan? Los panes de levadura nos hablaba de un pan físico, esta tampoco se refiere a terrenos ubicados en el Medio Oriente, no se refiere a la tierra de Israel, actual, geográfica. Sí se refería, en las zonas se refería a Canaán, pero en lo espiritual no se refiere a esa zona geográfica. Es más, en Isaías 5, versículo 1 al 7, nomás apúntenlo, no lo vamos a leer porque por falta de tiempo, pero Isaías 5, 1 dice, les voy a contar una historia, yo planté una viña y la planté de uvas escogidas y la acerqué, le puse una gaga, le puse una torre y esperando yo que mi viña viese uvas escogidas de uvas silvestres. Ahora les diré lo que voy a hacer con mi viña, la voy a portillar, voy a quitarle el cerco, voy a quitar todo de ella y voy a dejar que se destruya. Y estaba hablando de los, como dice la palabra, los suyos vinieron y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. El Señor declara que Él plantó una viña. Obviamente, ¿en dónde? En su tierra, que era la casa de Israel, ¿verdad? La cual en vez de darle uvas escogidas, dio un fruto silvestre. En vez de obtener juicio y justicia, obtuvo vileza de esa tierra. Pero, ¿quién era esa tierra? Era el pueblo, la nación. La tierra somos nosotros. Pero la tierra prometida, canana espiritual, es la vida de Cristo. La tierra espiritual, de la cual estamos hablando, la meta del creyente es canana, pero no es canana físico, es la vida de Cristo. La tierra prometida es Cristo. El cumplimiento de canana. Ahora, como vemos en el estudio del viaje de Israel, en Hebreos 3 y 4, a la tierra de Canaán se le llama el reposo de Dios. Y les dejo de traer, por favor, y no lo vayan a dejar a la ligera. Lea en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Y en esos capítulos, Dios le dice, nos habla a nosotros, nos dice, que no les pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Que no entraron al reposo. Y ni siquiera le llama al canal, le llama al reposo. Y no entraron, ¿por qué? Por incredulidad. ¿Y por qué vive esa incredulidad? Estoy resumiendo Hebreos 3 y 4. Porque escucharon la palabra, pero no la escucharon con fe. No creyeron que podían entrar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? No podremos, son gigantes. Los van a destruir. Entonces, habían oído la palabra, pero no la creyeron. Dice, y me estuvieron tentando y probando en el desierto por 40 años. Por lo cual, yo dije, no entrarán en mi reposo. Pero el Dios 3 y 4 menciona lo que dijo también David. David, si oyeres hoy su voz, no entubescais vuestro corazón como en el día de la provocación. Y dice el escritor de Hebreos, si Josué les hubiera dado el reposo, porque Josué les metió en el canal. Si Josué les hubiera dado el reposo, David no estaría hablando aún de un hoy. El escritor de Hebreos en el capítulo 3 y 4 nos está diciendo, aquello no fue el reposo. El reposo todavía está presente. Esfuércese por entrar en el reposo, que es Cristo. ¿Y cuál es el reposo? El descanso de nuestras obras muertas. El descanso del pecado, vivir ahora una vida de santidad, pero a través de la obra de Cristo, no en mis fuerzas. Eso es el reposo de Dios. Entonces el reposo es Cristo. A esa tierra le llama a Dios el reposo de Dios. El capítulo 4 de Hebreos explica que la entrada de Israel a Canaán, al mando de Josué, no fue el cumplimiento de la promesa de entrar en el reposo del Señor. Eso lo dice en Dios 4, del 1 al 8. Josué los introdujo a Canaán, pero ese no fue, ese no fue el reposo del Señor. El reposo del Señor consiste en dejar de hacer nuestras obras. Y si quiero que busquemos que Hebreos 4, 10, lo vamos a leer todos juntos. Hebreos 4, 10. Después usted va a leer los capítulos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y eso del reposo lo vamos a entender en Tabernáculos también. ¿Amén? Tabernáculos. Ahí vamos a ver lo que es el Tabernáculo. Aquí está el Tabernáculos, habla del reposo. Cuando Hebreos 3 y 4 hablan del reposo, dice la palabra allí, que Dios hizo la creación en cuántos días? 6, 6 días. Y en el séptimo reposó de sus obras. Pero lo 2 no significa que Dios se cansó. Dios lo hizo como una sombra de lo que Dios buscaba en nuestras vidas. ¿Qué significa? 7 ya vimos, que es el número de un periodo completo. ¿Verdad? 6 días son 6 pasos en nuestra vida cristiana. Y en el séptimo, que es el término de superior, podemos entrar al reposo que es Cristo. Descansar de nuestras obras, descansar del pecado. A través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Donde Cristo es el que nos hace vivir en santidad. No nuestro esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, pero sabiendo que la fuerza de la carne no puede. Pero esforzarnos en el sentido de desear la obra de Cristo. Esforzarnos por entrar en el reposo. Entrar en esa, como le llaman otras religiones, en esa iluminación. ¿Cuál es esa iluminación? Llegar al punto de conocer realmente a Cristo. No hay otra iluminación. Él es la luz. Amén. El reposo verdadero. No inició con el primer puso, ¿de verdad que no? Eso fue una sombra. Amén. El verdadero reposo inició ¿cuándo? Cuando el segundo Josué se manifestó en la río Jordán. Curiosamente, Josué tuvo que atravesar el río para entrar a Canaán, literalmente. Antes de pasar el Jordán, no había entrado en Canaán. Aunque había tierras que le fueron dadas a la tribu de Manasés y a la tribu de Dan. Pero, si no hubieran pasado el río Jordán, todavía no estaban en el reposo. ¿Verdad que no? Josué entró al reposo, a la tierra de Canaán, cuando pasó el Jordán. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando hizo su ministerio? ¿En dónde? Y ahí inició el verdadero reposo. Curiosamente, Josué, en el libro se traduce como Jesús. Porque Josué es un hombre profético de Jesús y Cristo. Entonces, el verdadero reposo inició cuando el segundo Josué se manifestó en el río Jordán. Él dio los primeros frutos que el Padre esperaba de su viña o de su pueblo. Él fue el primero que dio los frutos. ¿Cuál fue el fruto? El fruto de justicia. ¿Cuál le dijo? Antes bautízame tú. Tú eres justo. No. Es así, es necesario que se cumpla toda la justicia. Y cuando se bautizó, los cielos se abrieron porque el Padre estaba ya recibiendo los primeros frutos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dios no había dicho eso de ningún otro hombre. Adán le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Pero a Jesús le dijo, este es mi Hijo amado, esta es la primicia de lo que voy a hacer en toda la humanidad. Amén. Cristo es el primer fruto. Entonces, usted se goza, yo estoy contento de hablar de esto. Es tremendo. El Señor, en el Antiguo Testamento, expresó que su alma anhelaba los primeros frutos. Vamos a Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Miqueas, 7, 1. Miqueas está antes de Nahum, después de Amós. Miqueas, 7, dice, versículo 1. Ay, vení, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Mi alma deseó los primeros frutos. Y Jesús, su Hijo amado, fue el que los manifestó. Jesús fue el primero que manifestó los primeros frutos, con el carácter del reino y su venida. Un hombre perfecto y recto. Jesús manifestó los primeros frutos del reino de los cielos. La Biblia dice que los hombres de fe tuvieron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Lo puede ver usted en Hebreos 11, versículo 8 al 10, versículo 30 y versículo 39. Vamos a leerlo. Mejor no nos vamos a quedar con las ganas, hoy no nos vamos a quedar con las ganas del reino de Pablo. Hebreos, capítulo 11. Dice Hebreos 11, vamos a leer primero en versículo 8 al 10. Dice, por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra, en tiendas, con el saino, con herederos de la misma promesa. Porque esperaba. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos que hubiera arquitecto y constructores de Dios. ¿Entró en esa ciudad? No. Pero la esperaba. Y luego vamos a ver el versículo 30. Después del versículo 39. Dice, por la fe cayeron los búhos de Jericó después de rodearlos siete días. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos tuvieron buen testimonio. De Abraham se llama el amigo de Dios. Buen testimonio. De hecho son los héroes de la fe o los hombres de fe y Dios dice que Dios se enorgullece de ellos. Pero ellos no recibieron lo prometido. Esto es la tierra prometida o el reposo espiritual. Porque las primicias debían ofrecerse antes. Así como nadie podía comer pan, ni grano tostado, ni recibir la bendición de la nueva cosecha, como ya lo vimos en Levítico 23.14. Nadie podía adelantarse a comer hasta que se pueda dar la primicia. Tampoco, escucha, escucha el juez, esto es fuerte. Tampoco podía nacer de nuevo. Ni participar de la revención, ni probar el fruto de la verdadera tierra prometida. Ellos no eran salvos. Su fe lo salvó, pero ellos no pudieron probar de la salvación hasta que Cristo resucitó. Por eso Efesios 4 dice que descendió a los lugares bajos de la tierra y llevó cautiva a la cautividad. ¿Dónde estaba Abraham? En el seno de Abraham, con todos los hombres de fe, esperando al Cristo. Durante todo ese tiempo, esos siglos, esos milenios, estuvieron esperando todo ese tiempo. A que Jesús, a que la primicia fue ofrecida. No fueron salvos en el sentido de disfrutar de la salvación, estuvieron esperando esa salvación. ¿Amén? ¿Está entendido esto? Entonces, tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido hasta que Cristo fuera dado como primicia. La capilla debía vencerse delante del Señor el domingo. El domingo siguiente, de ser cortada. La madrugada del domingo, después de haberse entregado a la cruz, la gavilla cortada. Cristo fue la gavilla cortada. Él murió en la cruz. ¿Verdad? La madrugada del domingo, después de haberse entregado a la cruz, la gavilla cortada. María Magdalena fue al sepulcro y halló removida la piedra del sepulcro. Y va y le dicen a los discípulos, ¿se acuerdan? Salen corriendo Pedro y Juan. Juan, que era más joven o menos pesado, llegó primero, pero se quedó en la puerta. Y Pedro, que era tal vez más pesado o más viejo, pero era más intrépido, se metió hasta adentro. Y vieron que la piedra había sido movida y que el lienzo estaba solo. Y salieron y se lo contaron a los demás. Pero María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Era más de la cólica, ¿verdad? Los hombres, ¡y! ¿Quién es? ¿Y se van? Se les olvida la pérdida y se quedan llorando. Un rato más. Se quedó llorando en el sepulcro. Y luego se vuelve y ve a un hombre. Bueno, primero ve a los ángeles que le dicen, ¿por qué lloras? Ya resucitó. Un hombre le llama y voltea y piensa que es el hortalero, el que cuidaba aquella... Oye... ¡Gracias!